Con los conceptos básicos de la inteligencia artificial, vamos a ver primero que nada la definición. Y para comprender qué es la inteligencia artificial, nosotros necesitaríamos estudiar primero qué es inteligencia. También vamos a ver lo que son los antecedentes históricos, algunos antecedentes históricos. No vamos a profundizar demasiado en los antecedentes. Cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial y algunas de muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, primero, ¿qué es inteligencia? Bueno, pues aquí vamos a ver algún par de definiciones. Primero, ¿qué es inteligencia? Es la capacidad para aprender y resolver problemas. En particular, es la habilidad para resolver problemas nuevos, problemas en situaciones que no se nos habían presentado. También una habilidad de actuar razonablemente o habilidad para actuar como seres humanos. Esa es una definición básica de qué es inteligencia. Como ustedes bien saben, la inteligencia, pues por supuesto que se estudia desde la filosofía y desde la psicología. Sin embargo, no vamos a hacer un análisis profundo de qué es inteligencia porque es un concepto que todavía no hemos podido resolver por completo. Entonces, aquí una breve referencia de qué es inteligencia. Y en inteligencia artificial, aquí vamos a ver, básicamente consiste en construir y entender entidades o agentes. Y vamos a ir empezando a ver qué es esto de agente. Está como entidad o como agente. Entonces, en la inteligencia artificial nos vamos a encargar de construir y entender, construir y estudiar agentes inteligentes. Para ello existen dos enfoques. Uno es más ingenieril y el otro es el cognitivo. Y bueno, vamos a ver un poco lo que significa, lo que implica la inteligencia. En primer lugar, es la habilidad para interactuar con el mundo real. Para poder interactuar con el mundo real, pues se debe de poder percibir el mundo. Hacer un reconocimiento, entendimiento del habla y sintetizar el habla significa producirla. Entonces, poder entender el habla, poder reconocer el habla, poder reconocer y entender imágenes. Entonces, aquí estamos hablando de uno en percibir, entender y actuar. Otro es poder hablar y comprender el habla. Y la otra es ver o visión, que es reconocer lo que se ve y entender lo que se ve. Y también, por supuesto, una habilidad para realizar acciones que cambien el estado del mundo real. Entonces, esta es una primera indicación de que hay inteligencia cuando se puede interactuar con el mundo real. También hay otra implicación de la inteligencia, que es la habilidad de razonar y planear. Y esto tiene que ver con el modelado del mundo. También hay una habilidad de razonar y planear cuando se resuelven nuevos problemas, cuando se planea y se toma decisiones. Y, por supuesto, cuando se enfrentan a situaciones inesperadas o con un grado de incertidumbre. Entonces, esta es una siguiente implicación de la inteligencia. Y la tercera es, pues, la capacidad de aprender y adaptarse. Y esta es muy importante porque estamos aprendiendo y adaptándonos siempre. Siempre está un ser inteligente, está aprendiendo de las cosas que cambian y se está adaptando continuamente al entorno. Entonces, los modelos internos se están actualizando continuamente. Entonces, la inteligencia que nosotros estamos observando de los seres vivos, que tienen, pues, esas habilidades, las vamos a llevar a la inteligencia artificial. Por eso es importante comprender cuándo existe inteligencia, cuándo se observa la inteligencia o cuándo se puede identificar que alguien está actuando de manera inteligente. ¿Qué es entonces la inteligencia? Bueno, aquí vienen cuatro enfoques muy importantes para comprender lo que es la definición de la inteligencia artificial. De estos enfoques de lo que es la inteligencia artificial, nosotros tenemos el de pensar como humano y actuar como humano. Estos dos pertenecen a campos que tienen que ver más con un enfoque ingenieril. Y el de pensar racionalmente y actuar racionalmente tienen que ver con áreas cognitivas, pero, por supuesto, la actuación como tal es ingenieril y el pensamiento es siempre cognitivo. Entonces, nosotros nos vamos a estar moviendo en lo que estudiamos de la inteligencia artificial, diferentes campos que han abordado la inteligencia, este, involucrados en la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué es inteligencia? Pues cuando se piensa como humano y se actúa como humano, cuando se piensa racionalmente y se actúa racionalmente. Bien, vamos a ver entonces los objetivos de la inteligencia artificial. Como tal, pues va a la inteligencia artificial va a tratar, a estudiar, a investigar cómo duplicar las facultades del comportamiento que se le atribuye al ser humano, ¿sí? Esta es, pues, un ser humano que tiene una capacidad de pensar. También un objetivo importante que tiene es la inteligencia artificial va a tratar o a estudiar o a ofrecer métodos y técnicas que permitan resolver problemas reales, problemas complejos. Y, ¿cómo? Mediante el desarrollo de agentes inteligentes o comunidades de agentes inteligentes. Y los agentes inteligentes, además, van a estar dotados de ideas y de una forma de representar y utilizar el conocimiento. Entonces, este es otro objetivo. Y, por último, también está explicar. Hay áreas de la inteligencia artificial que tienen que ver con la argumentación y la explicación de las razones por las cuales suceden las cosas, de las derivaciones inteligentes a partir de la representación de conocimiento y de la inferencia de cómo se llega a una conclusión o a una decisión. Y, entonces, esta explicación va a llevarnos hasta el desarrollo de sistemas de información, pues, inteligentes, básicamente, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos estos objetivos de la inteligencia artificial. En pocas palabras, que es una generalización muy amplia, la inteligencia artificial va a tratar de emular el comportamiento inteligente que despliegan los seres humanos, que tienen capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones y de actuar sobre el entorno. Hay limitaciones y las limitaciones, además, muchas de ellas son teóricas, porque nosotros todavía, como seres humanos, incluso desde la perspectiva de las neurociencias o de las ciencias cognitivas o de la psicología o la filosofía, nosotros todavía no comprendemos a profundidad la esencia de la inteligencia, ¿sí? Todavía es desde las neurociencias y de las ciencias cognitivas, pues, hay mucho por comprender, por estudiar y por analizar cómo piensa el ser humano, ¿sí? Entonces, pues, esta es una primera limitación. La otra, pues, que todo lo que se construye, pues, sigue siendo creado por el ser humano, de tal manera, pues, que hasta donde el ser humano tenga una capacidad, hasta ahí está la capacidad que vamos a tener acerca del desarrollo de inteligencia artificial. Por otro lado, pues, nosotros sí vamos a ser capaces de definirla funcionalmente, es decir, vamos a poder tratar de emular la inteligencia en una inteligencia artificial, pero en la observación manifiesta del comportamiento del ser humano, sin comprender a profundidad exactamente cómo funciona la mente y el pensamiento que sucede para que el ser humano resuelva tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues, hay las limitaciones que se tienen, son las limitaciones que se tienen acerca del conocimiento de la mente, ¿sí? Y hay más, muchas referencias acerca de por qué hay ciertas limitaciones sobre la inteligencia artificial y es nuevamente el concepto de inteligencia, ¿sí? Este concepto de inteligencia, pues, sigue siendo un, pues, todo un tema, ¿no? Bueno, veamos las disciplinas relacionadas que a lo largo de la historia han permitido desarrollar y que han contribuido de muchas maneras hacia la construcción de fundamentos teóricos de la inteligencia artificial. Entre estas disciplinas, pues, por supuesto, se encuentra la filosofía. Desde el estudio de la filosofía, que comienza desde la antigua Grecia, ¿verdad? Pues, se han desarrollado muchísimos fundamentos de la lógica y la lógica del pensamiento, el estudio del ser. Entonces, desde la filosofía se cuentan con recursos formales para lo que es la lógica, el razonamiento, el estudio de la mente como un sistema físico, el aprendizaje, el lenguaje y la racionalidad. Desde la filosofía se retoman muchísimos conceptos y fundamentos que tienen que ver con, o que han sido adoptados en la inteligencia artificial. Otra área no menos importante son las matemáticas. Y las matemáticas, porque nos ofrecen los fundamentos formales, las abstracciones formales, y para hacer demostración, para hacer análisis de algoritmos, hacer cálculo, hacer la decidibilidad, la trazabilidad de problemas, etc. Las matemáticas son un fundamento no solo de la computación, sino, por supuesto, de la inteligencia artificial. La probabilidad y estadística también ofrecen muchísimos recursos en áreas de aprendizaje automático, porque la probabilidad y estadística también ofrecen muchos recursos, técnicas, y muchas herramientas para manejar incertidumbre, análisis de riesgo, hacer análisis exploratorio de diferentes enfoques, y hacer también todos los enfoques probabilísticos o estocásticos que tienen que ver con predecir. Primero hacer estimaciones y luego predecir comportamientos. Entonces, probabilidad y estadística también se han tomado y se continúan además tomando muchos recursos de ellos. De economía, pues pudiera resultar curioso, pero en economía hay áreas de la inteligencia artificial que mencionaremos brevemente más abajo. Hay unas áreas de inteligencia artificial que se llaman teoría de juegos. En teoría de juegos, se hace un enfoque de búsqueda de utilidad. En teoría de juegos, por supuesto, teoría de juegos son modelos y abstracciones matemáticas aplicados en juegos, estrictamente en juegos de diferentes tipos de juegos, desde negociación entre dos o más jugadores o muchos jugadores. teoría de juegos tiene muchísimas contribuciones a la inteligencia artificial y esto se ve también desde la perspectiva de la economía. Entonces, aquí en teoría de juegos se utiliza el concepto de utilidad o ganancia, también la teoría de la decisión, razonamiento y negociación entre agentes. Entonces, está toda esa área de la economía tomada de la economía hacia la inteligencia artificial. Por supuesto, en las neurociencias, el estudio de la mente, de las neuronas, que posteriormente nosotros veremos un día un poco lo que es natural computing o computación natural o computación basada en la naturaleza. Entre la computación basada en la naturaleza, por supuesto que existen los algoritmos de redes neuronales, pero no es exclusivamente eso lo que se toma de las neurociencias. Aquí, las neurociencias proporcionan recursos a la inteligencia artificial para poder estudiar a las neuronas como elementos que permiten realizar el procesamiento de información. Entonces, las neurociencias también contribuyen a áreas de la inteligencia artificial. La psicología, por supuesto, permite desde el estudio del comportamiento humano revisar lo que es la percepción y el proceso cognitivo. En la percepción y proceso cognitivo, tiene mucho que ver lo que son fundamentos teóricos de agentes, de teoría de agentes inteligentes. Ya mencionaremos un poco al respecto. Bueno, de las ciencias cognitivas, pues hay una fuerte aportación a lo que ha sido la representación del conocimiento. En este curso sí vamos a ver un poquito desde los antecedentes, de dónde viene la representación del conocimiento, cómo han ido evolucionando los lenguajes para hacer la representación del conocimiento. Y bueno, por supuesto que esta viene de estudio de las ciencias cognitivas. También está teoría del control, y en teoría de control, pues nos ofrece enfoques para diseñar sistemas que maximicen una función objetivo con respecto al tiempo. Control, control matemático es toda un área muy complicada, muy amplia, de la cual se toman muchísimas teorías, métodos y técnicas para trabajar con la inteligencia artificial. Lingüística. La lingüística que existe de hecho un área llamada lingüística computacional, pero la lingüística pura, pues es la principal referente, ¿no?, que permite hacer el estudio del procesamiento del lenguaje natural. Y desde la lingüística se puede estudiar la sintaxis, la semántica, la gramática y la pragmática o pragmasis del texto o del lenguaje natural, sea este hablado, escrito o digital, ¿no? Este es procesamiento del lenguaje natural. Lenguaje natural es el que hablamos los seres humanos. Por supuesto que hay idiomas, ¿no?, pero el lenguaje natural es el que hablamos los seres humanos. Y el lenguaje artificial, pues es cualquier, por ejemplo, lenguaje de programación, lenguaje de marcas, lenguaje para procesamiento, etcétera. Entonces, hay una diferencia, uno es el que nosotros hablamos y otro es el que utilizamos para muchas cosas en computación. Entonces, el lenguaje natural es el que hablamos los humanos. Bien, entonces, esas son las áreas, ¿verdad?, o disciplinas que de una u otra forma han ido contribuyendo con teorías, con enfoques, con formas de estudiar y abordar diferentes aspectos que han contribuido, pues, a una serie de fundamentos amplios de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, la inteligencia artificial es muy amplia, muy, muy amplia. Como lo comenté al inicio, no nos alcanza un curso para poder estudiar todo y podría ser un curso, por ejemplo, muy amplio en temas, pero poco en profundidad. Entonces, vamos a esbozar algunos de los temas más importantes. Sé que posiblemente tengan interés de estudiar otros, pues, ya veríamos a lo mejor después otros cursos, ¿no? Pero vamos a ver aquí un curso introductorio a la inteligencia artificial. Y para su referencia, ¿verdad?, estamos hablando de que en el 2021 la inteligencia artificial tiene 65 años. 65 años de qué, ¿no? Ahorita vamos a ver dónde surge. Entonces, bueno, brevemente la historia de la inteligencia artificial. Vamos a ver, desde 1943 empiezan las primeras ideas acerca de la representación del cerebro en algún tipo de circuitos y de tratamiento de los procesamientos que hace el cerebro con, pues, una álgebra booleana, ¿no? Entonces, en Maculock y Pitts, ellos presentan este trabajo de Boolean Circuit Model of Brain en donde, pues, muestran, ¿no?, lo que son principios de la inteligencia artificial. En 1950, ya saben, no es menos importante, súper relevante, la contribución de Alan Turing en su artículo que es Computing Machinery and Intelligence. En 1950, se dice, pues, que Alan Turing es el padre de la computación por este trabajo, ¿no?, y sus derivaciones, porque además tiene otras contribuciones. Y muy propiamente, en 1956, este es el año en el que el concepto de inteligencia artificial fue acuñado en una conferencia, en una reunión en Dartmouth. Ahí es donde surge, ¿no?, donde se presenta por primera vez este concepto. Entonces, en los años 50, en todo lo que fueron los 50, pues, hay otras contribuciones importantes. Están los primeros programas de inteligencia artificial aplicados en verificadores de programa. Estos fueron trabajados por unos teóricos de la lógica, como Newell y Simmons, pues, son matemáticos y logistas, ¿no?, o logisticians, entonces, en los años 50. Del 55 al 65, pues, bueno, surgen más contribuciones y surge este concepto del general problem solver. Como ven, son los mismos Newell and Simon, y también surge este Gellertner, el demostrador de teoremas, ¿no? Entonces, aquí empiezan a ver las grandes contribuciones de la inteligencia artificial y surge uno de los lenguajes que revolucionaría muchísimo la forma como se procesan y se realiza el razonamiento, la representación de hechos, inferencias, que es LISP. LISP es un lenguaje lógico, es un lenguaje basado en lógica formal para la definición de hechos, la generación de inferencias lógicas, para la demostración. Con este LISP se realizaba demostración de teoremas, ¿sí? LISP sigue existiendo hasta la fecha. No vamos a estudiar LISP en su historia, pero sí vamos a utilizar eventualmente algunos recursos a través de los cuales podamos ver, bueno, de qué se trata este LISP, ¿no? Entonces, esos fueron los años desde el 55 hasta el 65, ¿no? En estos años, como les comenté, en 1950 específicamente, pues es donde aparece una de las contribuciones más importantes de Alan Turing. Alan Turing fue inglés, es considerado el padre de la computación. Él nació en 1912 en Londres y murió muy joven en 1954 en Reino Unido. Fue matemático, científico de la computación, criptógrafo y filósofo, ¿sí? Entonces, este es uno de los autores que normalmente más estudiamos precisamente por sus aportaciones, que son la máquina de Turing, la tesis de George Turing y el experimento de la prueba de Turing. Y, bueno, en este experimento de la prueba de Turing, aquí tenemos este ejemplo, este, para que tengan una idea de lo que son las definiciones de la inteligencia artificial, esta prueba de Turing permitía determinar, ¿sí?, si una máquina era inteligente o no. Entonces, aquí se le realizaban preguntas a una computadora, y si la computadora respondía como lo hacía un ser humano, pues se consideraba que era inteligente, ¿no? Era una máquina inteligente. Este enfoque es un tipo de enfoque de la máquina de Turing completamente de actuar como humano. Pertenece a la definición, a la búsqueda de la demostración de inteligencia mediante el enfoque de actuar como humano. Si respondía como un humano lo hacía, entonces estaba actuando como un humano. Esta es una de las primeras formas concretas que existieron para determinar si una máquina era inteligente. Y demostrar, por supuesto, la inteligencia artificial. En 1956 sucede esta conferencia de Dartmouth. Esta es exactamente donde surge la expresión de inteligencia artificial. Desde 1956 a 2021 estamos hablando de 65 años que tiene la inteligencia artificial. Y no ha bajado su interés en la investigación de la inteligencia artificial. Pues yo creo que sigue siendo un término que se emplea de una forma a veces muy, muy sin reflexionar suficientemente qué es lo que estamos diciendo cuando decimos inteligencia artificial. A mí me parece que es demasiado amplia, pero a veces decimos, no, estos dispositivos tienen inteligencia artificial. Este programa ya está dotado de inteligencia artificial y realmente es una cosa bastante amplia. Bueno, aquí está, este es el momento en el que surge la expresión o el nombre. Vamos a decir, el interés es previo, pero se define formalmente durante esta conferencia. Y bueno, continuando brevemente con estos conceptos que algunos de ellos vamos nosotros a estudiar. Aquí nada más vamos a llegar hasta el 95 porque nosotros vamos a ver evolución más adelante. Del 66, de 1966 a 1973 surgen algunas realidades, ¿no? Hay cuestiones que empiezan a estudiarse y uno de los problemas que se encuentra la inteligencia artificial aquí en estos años es que hay muchos problemas que no se pueden, que son intrasables, que no es posible determinar si se pueden resolver o si se pueden resolver requerirían una cantidad imposible de recursos. Entonces, pues empiezan a descubrir algunas limitaciones también en los enfoques de métodos basados en redes neuronales y, bueno, se plantean, ¿no?, algunas limitaciones que en ese momento existían. Ya hay muchas cosas que han cambiado. Por otra parte, entre el 69 y el 85 vamos a ver el surgimiento y la popularización de lo que son los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimiento. Y nosotros estos sí los vamos a estudiar más adelante, más a fondo, cuando veamos representación del conocimiento hablaremos de qué son sistemas expertos, qué es conocimiento y qué es un sistema basado en conocimiento. Y estos cobraron muchísima relevancia y no han desaparecido. En la actualidad, bueno, los vamos a ver de otra manera, vamos a ver otros nombres, como por ejemplo, todo lo que son grafos de conocimiento. Actualmente se está explotando muchísimo el concepto de grafo de conocimiento, pero no existe sin que haya existido los sistemas basados en conocimiento. ¿Ok? También otra de las áreas importantísimas de la inteligencia artificial, o que la inteligencia artificial nos ha dejado, es esta idea de cómo hacer programas o agentes que aprendan, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo, por ejemplo, por un lado está lo que es la representación del conocimiento y el desarrollo de sistemas expertos. Un sistema experto es aquel que imita a un experto humano. Bueno, ¿experto humano en qué? Pues en alguna tarea, por ejemplo, en algún área ingenieril, o puede ser expertis en el diagnóstico médico, o puede ser expertis en la toma de decisiones, expertis en la solución de problemas económicos, etc. O sea, sistemas expertos representan información y conocimiento de expertos humanos. Por otra parte, era necesario hacer programas que aprendieran, no solamente que tuvieran ya una base de conocimiento, sino que además fueran capaces de aprender, de adaptarse, de evolucionar. Entonces, aquí surge el aprendizaje de máquina, y nuevamente vemos las redes neuronales, como vuelven, y no han dejado de existir. Por supuesto, existen actualmente muchísimos, muchísimos enfoques, bueno, híbridos, no híbridos, de lo que es aprendizaje de máquina, algoritmos para aprendizaje de máquina, y nosotros veremos algunos, ¿eh? No vamos a abarcarlos todos, porque ese sí requeriría muchísimo más tiempo, pero vamos a conocer, sí, la clasificación en general, y algunos de los clásicos y de los novedosos algoritmos de aprendizaje. Posteriormente, ya vienen enfoques que son redes bayesianas para la representación de conocimiento y el manejo de incertidumbre. Y en 1995 ya se ve a la inteligencia artificial como una ciencia completa que tiene aprendizaje, razonamiento y representación del conocimiento, ¿sí? Entonces, todos estos ya son temas apropiados en la inteligencia artificial como ciencia, y se utilizan para, pues, muchas cosas. Una es visión de computadora, procesamiento de lenguaje natural, minería de datos, recuperación de información, extracción de información, etc. O sea, ya desde el 95 hasta la fecha, la inteligencia artificial no ha decaído en su interés de investigación, aplicación, etc. Bien, vamos a ver algunas, no todas, algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. Este, bueno, este diagrama está muy bonito, este es un diagrama más o menos de cierta edad, para que vean cómo desde hace ya más de 50 años ya se está incluyendo, incorporando en la inteligencia artificial lo que es la lógica, aprendizaje, redes neuronales, ¿no? de búsqueda, solución de problemas, razonamiento con incertidumbre y, bueno, pues, cualquier tipo de aplicación para sistemas expertos, agentes inteligentes, robótica, ontologías, ubicutes computing, es un área de computo ubicuo, etc. O sea, hay muchísimas áreas que se pueden aplicar. Entonces, vamos a comentar brevemente lo que es la ACM y no es que no sea relevante otras, pero la ACM es esta asociación que fue fundada en 1947 como una sociedad científica en general, por supuesto, para la computación, ¿sí? No todos los investigadores están de acuerdo con la clasificación que tiene la ACM. Sin embargo, pues, es un buen referente. También es, no solamente es una asociación, sino también producen una serie de publicaciones de revistas, libros, periódicos científicos, todos relacionados con la computación. Y organiza conferencias, seminarios, concursos, etc. ¿Sí? Bueno, la ACM nos dice que la inteligencia artificial se, pues, tiene los siguientes campos, ¿no?, de estudio. Uno es que es la programación automática, razonamiento automático, representación de conocimiento, nuevamente aprendizaje, como un campo grande, procesamiento del lenguaje natural, resolución de problemas y búsqueda, robótica, interpretación de imágenes y visión artificial, e inteligencia artificial distribuida. De alguna forma, nosotros vamos a tocar estos temas, algunos de una manera más general, y en otros profundizaremos un poco, tratando de atender estos campos que la ACM nos propone. ¿Ok? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, está teoría de juegos, que ya les había comentado, en teoría de juegos, pues, se tienen ciertas ventajas, ¿no? Esta es una de las investigaciones clásicas, este es un área clásica de la inteligencia artificial, en el cual se emplean muchos algoritmos de búsqueda en espacios de estado, ¿sí? ¿Y qué ventajas tiene? Pues, como aquí no hay problemas éticos, no hay problemas de, pues, cómo se va a estar haciendo estudio de esto, porque son juegos, entonces es muy útil el enfoque de teoría de juegos. Básicamente, en teoría de juegos, se parte de definición de un conjunto de reglas del juego. ¿Qué juegos? Bueno, hay todo tipo de juegos, desde adivinanzas, rompecabezas, este, el ajedrez, o como los juegos de mesa, ¿no? Entonces, este, hay un conjunto de reglas del juego que facilita la generación del espacio de búsqueda. Ya veremos nosotros qué es esto de espacio de búsqueda, cómo lo vamos a generar, ¿no? Cómo lo vamos a estudiar. También, en este caso, pues, las configuraciones de un tablero, sea cual sea el tipo de juego que nosotros estemos analizando, pues, se puede representar con máquinas de estados, entendiendo a las máquinas de estados como abstracciones, ¿ok? Son estos recursos computacionales con los cuales nosotros modelamos problemas y son un tipo de abstracción matemática para hacer un análisis de un problema. Y, como les comentaba, estudiar y analizar juegos desde la perspectiva de teoría de juegos, pues, no ofrece ninguna complicación ética ni financiera. Entonces, teoría de juegos trata con un enfoque de estudiar algoritmos inteligentes para resolver problemas que tienen que ver con juegos, cualquier tipo de juego que ustedes consideren. Otro, aquí está el ejemplo de un... pues, buscar un camino dentro de un laberinto, que también es un tema que ha sido de gran utilidad para la robótica, ¿sí? En teoría de juegos se estudia, pues, esto, los espacios de búsqueda muy grandes, ¿sí? Y, precisamente, gracias a teoría de juegos y los espacios de búsqueda grandes, se analizó y se encontró el concepto, el término de heurística. Ya, la heurística, pues, es un principio fundamental de todo lo que son los métodos heurísticos, algoritmos heurísticos, también ampliamente estudiados en optimización para la solución de problemas. Y estos métodos y técnicas heurísticas, pues, son no tradicionales, son enfoques no tradicionales para la solución de problemas. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos en este curso del uso de heurísticas como estrategia de solución de problemas. Y heurística es como algún conocimiento especial o particular que nosotros, como seres humanos, tenemos respecto a cómo se resuelve o cómo vamos a abordar un problema. Entonces, bueno, pues, el estudio de heurísticas, el análisis del espacio de búsqueda de soluciones y las heurísticas ofrecen mecanismos de solución muy interesantes, ¿ok? También tenemos en el área de razonamiento automático y demostración de teoremas una de las aplicaciones interesantísimas de la inteligencia artificial. No necesariamente el razonamiento automático siempre va aplicado con la demostración de teoremas, pero este ha sido uno de los campos de mucho interés de estudio clásico, vamos a decir, de las ramas más antiguas, por ser de interés de los matemáticos, porque los matemáticos son los primeros en buscar soluciones para todo tipo de problemas. Entonces, sí querían un demostrador de teoremas. Entonces, de ahí surgen muchísimas contribuciones a lo que es la representación del conocimiento y el razonamiento automático. Y, bueno, pues, aquí en esta área de razonamiento automático se encuentran, pues, muchos temas para formalizar algoritmos de búsqueda y desarrollo de lenguajes para la representación del conocimiento, como son LISP y Prolog. Ya les había comentado de LISP, pero también posterior a LISP surge Prolog, que es otro lenguaje que permite hacer la representación de conocimiento. y como qué tipo de razonamientos permiten realizarse en esta área, en esta, pues, esta es toda una rama que en la actualidad existe. Por ejemplo, podemos preguntar qué es lo que está sucediendo en un entorno, por qué es importante, incluso explicar el por qué algo es importante, por qué no se puede observar algo, cómo se conoce, quién lo está diciendo, quién está interviniendo en algún evento o suceso que sucede en un entorno, e información adicional. Y aquí, bueno, ahorita parece así como una cosa media abstracta, posiblemente, pero lo iremos aterrizando poco a poco, porque sí vamos a estudiar representación de conocimiento y sus aplicaciones más novedosas en lo que son buscadores, más inteligentes y en grafos de conocimiento, cómo se expanden las redes de conocimiento, cómo se expanden las búsquedas y sobre todo también cómo se puede responder de manera más inteligente a preguntas que pudieron quedar muy acotadas, pero se pueden ampliar en explicaciones. Entonces, este es un área, el razonamiento automático. Otra área que a lo mejor parece un área vieja, un área clásica, que son los sistemas expertos. Bueno, pues los sistemas expertos quizás ya no los nombramos igual, pero siguen existiendo. Y los sistemas expertos primero que nada parten del conocimiento de un experto humano. ¿Sí? Por ejemplo, un mecánico a donde ustedes llevan su carro para que se los reparen, siendo el experto en el, pues puede ser el modelo o en el tipo de carro o en el tipo de problema que puede ser el sistema eléctrico, pues él conoce por dónde empieza a buscar, por dónde empieza a resolver un problema. Primero que nada, identifica cuál puede ser la posible fuente u origen de la falla y luego determina pues qué solución le puede dar. Eso hace un experto. Entonces, en los sistemas expertos primero se pase, se parte del conocimiento de expertos y en algún dominio de la aplicación. Después, pues esto se representa el conocimiento. El conocimiento que tiene el experto es procesado. Hay una figura de que es un ingeniero del conocimiento que va a producir lo que es una base de conocimiento y esta base de conocimiento precisamente va a ser a través de la cual se va a hacer inferencias y se va a producir, ¿no? Respuestas, planes, resultados, etcétera. Entonces, pues hay una serie de pasos, ¿no? Para llevar al desarrollo de un sistema experto. En la actualidad ustedes a los sistemas expertos pudieran estarles llamando sistema de recomendación o sistema de búsquedas o sistema inteligente, ¿sí? Pero siguen existiendo estas arquitecturas de sistemas expertos. y bien, no menos importante, esta es un área muy bonita que se desarrolla mucho en México. Además, hay investigadores aquí en la UAM que están trabajando muy fuertemente en lo que es el procesamiento del lenguaje natural y todo lo que implica. Ya lo abordaremos de manera general. Por ahí hay algunos profesores que lo pueden presentar de manera muy, muy especializada y muy bien porque además son muy buenos, ¿no? Entonces, aquí son, el procesamiento del lenguaje natural tiene como objetivo el diseño de programas que sean capaces de entender el lenguaje humano o el lenguaje natural, ¿sí? También, pues, sirve, ¿no? Para recuperación de información, para el análisis de textos, para hacer búsquedas inteligentes, para comprender. Ahorita hay toda un área muy interesante de lo que es el opinión mini, que es minería de opiniones o análisis de opiniones, además basado en lo que son redes sociales, ahorita se está explotando muchísimo acerca de redes sociales, procesamiento de textos, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de aplicaciones de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, es una de las aplicaciones muy, muy interesantes que es, pues, prácticamente necesaria verla, ¿ok? También está la robótica, la planificación. En robótica, bueno, en las áreas de electrónica, del departamento de electrónica, sí hay algunos profesores que están abordando precisamente estudios de robots, de lo que puedan hacer, ¿no? Desde llevar cosas, ¿no? Encontrar un camino, identificación de obstáculos, reconocimiento de personas, reconocimiento de objetos, desde diferentes perspectivas, ¿no? El llevar hacia la robótica, que puede ser también con aplicaciones en la industria o a la robótica hasta para juegos, ¿no? Este, pues, es toda un área muy amplia, muy interesante y, pues, aquí también se abordan desde la inteligencia artificial muchos, muchas aplicaciones de planificación. Entonces, estos son, pues, las grandes, algunos de los ejemplos no exclusivos de lo que son aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Y por qué es importante, no? Vamos a ver, por último, pues, qué beneficio vamos a tener de la inteligencia artificial. Nosotros estamos viviendo en situaciones, pues, cada vez más adversas, ¿no? Porque, como se habrán dado cuenta, cada vez somos más seres humanos en el planeta, estamos viviendo cada día más catástrofes, cambio climático, entonces, hay muchísimas aplicaciones valiosas que la inteligencia artificial puede ayudar. Y, pues, vamos a ver que hay recursos humanos escasos, que hay recursos en general que son escasos y nosotros necesitamos apoyarnos de la inteligencia artificial para complementar al humano y los sistemas, de tal manera, pues, que el humano salga beneficiado y, pues, se apoye, ¿no? De los desarrollos de la inteligencia artificial. En áreas, por ejemplo, como en la agricultura, en la agricultura nosotros, pues, tenemos una gran cantidad de problemas para controlar plagas, optimizar los recursos en los cultivos, obtener mejores, este, mejor producción agrícola, ¿no? En general. En las fábricas, ustedes han escuchado mucho de la Industria 4 o la Industria 4.0, en donde ya se está incorporando significativamente todo lo que es el Internet de las cosas, la industria, la optimización de recursos, la mejora de procesos, la calidad. Bueno, pues, esto es otra de las áreas importantes en las que se puede contribuir en el desarrollo de la inteligencia artificial y en medicina y no se diga más en estos tiempos con una pandemia, con un, este, una serie de problemas derivados de, este, pues, los problemas de salud, ¿no? Entonces, hay mucha importancia del desarrollo de inteligencia artificial en áreas diversas de apoyo al ser humano. Por ejemplo, en asesoría y sistemas de recomendación para dietas, por ejemplo, ¿no? En las escuelas para hacer más y mejores sistemas de aprendizaje, sistemas de aprendizaje a distancia, apoyo en la conducción, en la generación de contenidos, en la evaluación, en la adaptación, ¿sí? Y, bueno, ahí, este, ya aprovechando el surgimiento de tantísimos dispositivos, este, móviles y dispositivos tipo wearables que pueden permitir muchísimas más facilidades en, en aprendizaje y en todo tipo de problemas, ¿no? Eh, también, bueno, por supuesto, explotar bases de datos y ahorita ya no vamos a hablar de bases de datos así como una cosa sencilla, sino, este, vamos a ver, vamos a hablar de lo que son, este, pues, espacios de datos amplísimos en la nube, ¿no? Y ahí, pues, ya es hablar de temas de Big Data, de grandes cantidades de datos diversos, dispersos, heterogéneos, pues, hay muchísimas, este, aplicaciones posibles. También está el área de Question Answering o, este, hacer la generación de respuestas a preguntas en lenguaje natural. Y, bueno, muchísimas razones por las cuales es importante estudiar la inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!